Yo sé que hoy tenia algo que decirme Y no he encontrado más de luz, tal vez porque siente miedo No pienso de cómo irme No sé que usted no haya cómo despedirme No cuesta por mí, no sienta pena Yo resuelvo su problema y me recuso hasta por mí Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quieres Antes de que me he dado un rato Yo me voy, me voy, quiero ser tranquilo Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quieres Yo me voy, yo me voy Jur noir en el tren Y yo me voy, lo tengo que decir Yo me voy, yo me voy, lo tengo que decir Gracias por ver el video.